¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! Creo que ya llegué tarde al mercado de South Snipes. ¿Por qué me tuve que comer ese encebollado? Aunque estaba bien rico. ¡Oiga, mi amigo! ¿Usted vio a un grupo de turistas así como yo? Sí, pero se fueron hace rato. Se fueron para allá. Pero... ¿Y usted está bonita? ¡Sí, sí! Yo soy de Estados Unidos. Veníamos en un Coursero. Nos íbamos a encontrar aquí, en el mercado de South Snipes, pero llegué tarde. Ah, bueno, ellos estuvieron por aquí, pero yo los grabé. Y miren, ellos vieron esto. Los turistas de Estados Unidos que llegaron del crucero Saddam pudieron disfrutar del mercado, o como ustedes le dicen, el Market de South Snipes 9, en todo su esplendor. Observaron la variedad de frutas y mariscos que este lugar ofrecen, así como el orden, la limpieza y la buena atención de su gente. Ellos se sintieron muy felices y, sobre todo, seguros, ya que tuvieron resguardo todo el tiempo. ¡Oh, guau, guau! ¡Ya! ¡Sí, sí dan ganas de visitar la ciudad! Y no se olviden, pues, los mercados ya están listos para ser visitados por locales y extranjeros. ¡Ya, ya! Yo sí me voy a seguir dando una vueltita aquí por el Market, sí. Pero antes, véndeme un poquito de eso. Claro, tenga, lleve. Eso, oiga. Pero déme la yapa, my friend. Yo ya aprendí a hablar guayaco. Déme la yapa, déme la yapa. Ya, ya, yo le pongo, yo le pongo. ¡Suscríbete al canal!